Todos nos vamos a morir igual, que todo es pasajero Yo voy a disfrutar, voy a carnavalear por si me voy primero Todos nos vamos a morir igual, por eso me prometo Vivir para reír y ser el más feliz de donde se me enteró Ahora es que hay que jugar en esa ronda noche por tu Porque hay hasta que te quise, que nosotros te cobran en el mes Y el otro día me dejó, que todo es pasajero Y el otro día me dejó, que todo es pasajero Y el otro día me dejó, que todo es pasajero Y el otro día me dejó, que todo es pasajero Desperto temprano para trabajar, escucho la radio Todo siempre va, la calle, la gente impaciente Que va sin rumbo por esa ciudad Queriendo ser todo, queriendo ser más Sueños de querer, no puedo estar Era una casa más grande para mostrar que eso tengo de mal Hoy vuelvo a nocirle toda la vida Que tengo aquí la felicidad Y el otro día me dejó, que todo es pasajero Que tengo aquí la felicidad Y el otro día me dejó, que todo es pasajero Y el otro día me dejó, que todo es pasajero ¡Ah, señor! ¡Lanzado de tanta rutina social! De los compromisos para pinturar Tomarme las valijas buscando la paz De la norte yo vine a parar Voy volviendo sin venir a la mar Te tengo a mi lado de felicidad Por eso un viaje del mundo A que quiero más ¿Cómo no vamos a morir igual? Que todo el pasajero Yo voy a ir con el pueblo de Canarias Si me voy a irme yo ¿Cómo no vamos a morir igual? Que todo el pasajero Yo voy a ir con el pueblo de Canarias Si me voy primero Y ahora no vamos a morir igual Por eso me prometo Mi palabra de ir Y ser más feliz Que todo se me entregó No, que todo el pasajero Todo o no morir igual Ya no mu funnel No, que todo el pasajero Gracias.